bueno ricardo y qué importancia tiene o qué relevancia tiene tener la cámara blanco y negro y a color algo muy interesante es que la solución de huawei a diferencia de otros equipos no funciona como un lente que tiene gran apertura y otro que esté el objetivo sino que en realidad los dos lentes tienen exactamente la misma apertura estamos hablando una apertura de 1.6 y encontramos que lo interesante de la solución de huawei es la forma como se complementan las cámaras entonces recordemos que una cámara es de 20 megapíxeles a blanco y negro y la otra es a 12 megapíxeles cuando yo tomo una fotografía realmente se están tomando dos fotografías del mismo objetivo obviamente una con la cámara blanco y negro otra con la foto con la cámara color y estas fotografías se componen mediante una integración que se hace digitalmente para poder obtener la mejor información que suministra la cámara de blanco y negro ya que como ésta no tiene los filtros que permiten que las cámaras determinen el color entonces es capaz de recibir más luz y es capaz de encontrar mejor las diferencias entre el brillo el contraste que tienen los diferentes elementos también por ejemplo los bordes de los elementos que salen la fotografía los contrastes todo este tipo de información que se saca únicamente a partir de la luz y esta fotografía se combina con la fotografía tomada a color para resaltar todas esas partes que he mencionado anteriormente en la fotografía resultante ricardo y qué consejo se le puede dar a los usuarios neófitos del mate 10 y mate 10 pro a nivel de fotografía bueno lo más interesante es que con todos los algoritmos de reconocimiento de escenas que tiene el mate 10 y el mate 10 pro casi que uno tiene que saber cada vez menos de fotografía para tomar muy buenas fotografías realmente con esta con este reconocimiento automático lo que está sucediendo es que el usuario no se tiene que preocupar por establecer los parámetros de configuración de la cámara sino que el teléfono los va a hacer por él de manera inteligente a esos parámetros nos referimos como a los mismos parámetros que podríamos acceder a través del modo profesional que igual el equipo lo sigue teniendo para poder hacer que se configuren por ejemplo el iso la velocidad obturación el balance de blancos y otras características pero entonces ya es completamente automático de acuerdo algo muy interesante que la prensa especializada también ha hablado muy bien de esta clase de equipos desde que nosotros empezamos a lanzar esta clase de cámaras hace referencia a la calidad de las fotografías a blanco y negro porque recordemos que en esta clase de teléfonos estamos teniendo una cámara que en realidad es una cámara blanco y negro no simula las fotografías por escalas de grises sino que realmente está tomando la fotografía blanco y negro entonces las fotografías tomadas bajo ese mecanismo también tiene una calidad sorprendente comparadas con aquellos teléfonos que no lo tienen perfecto muchas gracias 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 por ver el video.